Chavales, hoy vamos del Monster Pipeline Punch. Esta lata la compré aquí en Malaga por $4.80 en una tienda de videojuegos. Aunque podemos encontrar en Supercaro esta lata de aquí por solo $2.50. Esta sería su visión japonesa. Sabré igual que la Monster Pipeline Punch del Supercaro, vamos a averiguarlo. Viene aquí un texto japonés, así que... Yo hablo japonés. Cafeína por aquí... ¿En serio? ¿Sabe hablar japonés? Si le llego aquí, que lo voy a hacer a ti. Con zumo de frutas, de manzana, naranja, guayaba, piña y maravilla. Con solo 160 calorías y 35 gr de azúcar. Con vitamina B2 y B6. Vamos a probarlo. En cuanto a color, como vemos, es el mismo color que la otra. En cuanto a color, tú no has oído el otro, el español. Pero sí hay que decir que huele un pelín diferente. Sí, se nota que son los mismos ingredientes, los mismos zumos, pero se nota diferente. Eh, sí, le doy un 8 y medio, así que... Está muy bueno. ¡Suscríbete al canal!